Bueno, buenas noches a todos, es un placer hablar con ustedes. Yo estoy hablando desde São Paulo, en Brasil, y este es el segundo año que estamos administrando este curso. Yo lo he cambiado un poco para traer cosas nuevas desde el año pasado. Entonces, esta clase antesala es apenas para presentarles con los temas que vamos a discutir, a platicar durante estas ocho semanas que estaremos juntos a partir de dos semanas más. ¿Perfecto? Entonces, yo voy a hablar un poco sobre los temas de una manera muy general, pero después, por supuesto, a cada semana voy a profundizarme más, darles más detalles de todos los temas que vamos a discutir sobre los quesos madurados. Perfecto. Entonces, apenas para que ustedes sepan un poco de mi trabajo, para que me conozca un poquito más, es que, bueno, yo vivo en São Paulo, yo soy brasileño, yo soy de Minas Gerais, que es un estado, una provincia muy lechera aquí en Brasil, ¿no? Yo soy de un pueblo muy pequeño, ahí en Minas Gerais, pero hace muchos años que yo vivo en São Paulo, donde yo estoy trabajando, yo soy un técnico lechero, estudiando lechería en Juiz de Fora, en Brasil, y después yo soy bioquímico también en la Universidad de Juiz de Fora. Yo hice mi maestría, mi PhD, mi doctorado en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Bueno, y desde hace muchos años yo estoy trabajando con queserías, tanto en Brasil, como en muchos países sudamericanos, latinoamericanos, Centroamérica, la República Dominicana, Costa Rica, ¿no? El Caribe. Y también, por dos años yo estuve trabajando en Sudáfrica también, brindándoles soporte a los queseros ahí de Sudáfrica, un país muy interesante, ¿no? Entonces, ese es un poco de mi vida. Yo escribo, yo publico mucho, tengo 11 libros publicados en quesos. Yo acabo de actualizar un libro que yo hice en español, no sé si usted lo conoce, quizás uno de ustedes ya lo conoce, se llama Quesos Típicos de Latinoamérica, ¿no? Lo que voy a hacer al final de este curso, yo voy a arreglar las cosas con Rocío. Al final del curso, en el último día, les voy a pasar todos mis contactos y los que desean, yo les voy a enviar una copia en PDF de este libro, sin ningún costo, ¿ok? Donde están relacionados todos los quesos más importantes de Latinoamérica, quesos a nivel industrial. Entonces, en este curso no vamos a elaborar sobre quesos frescos. Yo no conozco mucho de quesos frescos. Por supuesto, yo los conozco, pero no los manejo, ¿no? Entonces, voy a hablar más que nada de los quesos madurados y en este libro específicamente hablo mucho de los quesos madurados y es muy interesante. Está todo en español. Perfecto. Entonces, yo les voy a enviar sin ningún costo, por correo, por e-mail, al final, este libro, al final del curso, ¿ok? Entonces, aquí hay una fotografía donde usted me ve, por ahí, ¿no? Yo tengo así como pelo largo, ¿no? Es que a veces me parece una persona un poco rara, así es que yo soy motociclista, ¿no? Entonces, aquí usted puede mirar aquí como yo cuando estoy en mis motocicletas. Yo tengo dos Harley Davidson, me encanta, es una pasión en mi vida las motocicletas. Entonces, aquí usted puede mirar aquí como yo cuando estoy en mis motocicletas. Yo piloto las motos, yo estoy siempre en Estados Unidos, casi como dos veces al año me voy a pilotar ahí, sobre todo en los desiertos americanos, Arizona, California. El año pasado yo estuve en el desierto del Mojave, que está ahí en California con Nevada. Y entonces yo estuve, por ahí, pilotando en un calor terrible, ¿no? Eso me gusta mucho, las motos, es una pasión que yo tengo, además de los quesos, por supuesto, ¿no? Eso es apenas para que sepan que desde que nacemos todos nosotros ya somos como pequeños queseritos, ¿no? Es la primera cosa que el elemento humano lo hace en su vida, es un quesito, ¿no? Como usted puede ver por esta guagua, este bebé que ahí está en la fotografía, ¿no? Entonces, sí que nadie aquí me puede decir que no tiene ninguna experiencia en queso, porque seguramente ya la tiene, ¿no? Desde la niñez, desde la cuna, ¿no? Es la primera cosa que uno hace, es muy interesante, ¿no? Es un bebé, ¿verdad? Entonces, sobre la elaboración de quesos, yo quería mencionarles algo como unos principios, ¿no? Muy importantes, que seguramente ya conocen, pero más que nada para recordarles, ¿no? Que es siempre una tarea un poco arriesgada, ¿no? Cuando se trabaja con quesos, siempre mencionamos que todo bien es la víspera de todo mal, ¿no? Es decir que queso es muy complicado porque estamos siempre manejando, es un elemento que es muy cambiante, ¿no? Que es la leche. La leche cambia a cada segundo, a cada minuto y es muy vulnerable a contaminaciones. Entonces, el queso depende mucho de la calidad de la leche, por eso es que elaborar quesos es siempre lleno de riesgos. Y hay unos quesos que son mucho más llenos de riesgos, ¿no? Como por ejemplo los quesos con ojos, ¿no? Los quesos de estilo suizo, por ejemplo, son muy arriesgados, siempre nos provocan muchos problemas, ¿no? Y también en quesos es muy importante la percepción que tiene uno de su propia operación, ¿verdad? Para antecipar problemas, porque aquí se ve en esta fotografía, es apenas un ejemplo, ¿no? Ese señor que está pescando ahí como si fuera una isla, pero de hecho no es así, ¿no? Entonces, la percepción que uno tiene de un problema en una fábrica es muy importante porque puede afectar todo, todo el sistema, toda la operación, ¿perfecto? Esa es la idea, este dibujo que les estoy presentando, ¿no? Entonces, muchas veces en plantas quesoras hay que antecipar problemas, hay que prevenirlos de una manera para evitar que se pasen, ¿no? Y que pueda dañar todo el proceso, ¿no? Es decir que el quesero que está contento hoy, el quesero feliz de hoy, puede ser el quesero triste de mañana, ¿no? Ahí en esta fotografía está ese un quesero brasileño, ¿no? Se llama Plinio, que es un amigo mío, que está tan feliz ahí con su queso en la mano, pero aquí se ve que ya está con una cara muy mala, ¿no? Porque de un día a otro la cosa puede cambiar. Y eso es una cosa que yo voy a explicar bastante durante este curso, cuando hablamos de los quesos más específicos, ¿no? Cada tipo de queso. Entonces, muchas veces los problemas de quesería son presentados así, particularmente para mí en mi vida quesera, que yo soy como un ritano de los quesos, ¿no? Siempre viajando por todas las partes, muchas veces yo encuentro quesos que son de esta manera, muy enredados, ¿no? Pero de hecho, con el conocimiento quesero, uno los puede mirar así también, ¿sí? De una manera un poco más organizada. Es decir que yo les puedo garantizar que no hay secretos en queserías, ¿no? Todo se puede explicar. Desde que tengamos por lo menos un mínimo de datos suficientes para discutir y conversar un poco, ¿verdad? Entonces es muy importante. La otra cosa es que hay muchos caminos que nos llevan los quesos, ¿no? Es que no quiero que piensen que lo que voy a mencionar aquí es como si estuviera escrito en una piedra, ¿no? Es que las cosas cambian. Por ejemplo, si uno quiere elaborar un queso manchego, al estilo mexicano, por ejemplo, o un queso edan, al estilo peruano, que se elabora bastante en Perú, o un queso gauda, un queso de barra, de Uruguay o de Argentina, ¿no? Un queso chanco y de chile. Hay muchos caminos posibles para llevar al mismo queso, ¿no? Entonces las tecnologías pueden cambiar un poco. Una temperatura, una manera de trabajar la leche, la composición de la leche, pero al final casi siempre tenemos un queso muy similar uno al otro, ¿no? Entonces es muy importante que usted lo entienda. Hay muchos caminos posibles para elaborar un queso, ¿no? Yo lo sé porque hace muchos años que yo he trabajado con quesos, y yo he publicado mucho sobre los quesos, sobre sus tecnologías y sus recetas. Perfecto. Y yo les podría decir que los quesos con ojos, vamos a tratar del tema de quesos con ojos aquí, ¿no? En este curso, ¿no? Son los más complicados. Es decir que es complicado elaborarlos todos los días de una manera regular, con estándar, ¿no? Con patrones, ¿no? Es decir que el queso de hoy es muy parecido al de mañana, que es parecido después pasado mañana. Entonces eso es complicado porque elaboraron queso bueno hoy, malo mañana, eso no sirve, ¿no? Entonces ese es un queso muy complicado elaborarlo de una manera muy regular, porque depende mucho de la calidad de la leche. Por ejemplo, la presencia de bacterias esporuladas, anaeróbicas, ¿no? O, por ejemplo, los pH de los quesos, bacterias propiónicas que producen gas en quesos son muy sensibles a pH, son muy sensibles a la sal y son muy sensibles a las cantidades de oxígeno que tenemos en una pasta. Entonces eso yo les voy a explicar con un montón de detalles, ¿no? Pero hoy apenas estoy mencionando que es un tema que vamos a tratar y que es el queso que yo considero más complicado para elaborarse, ¿no? Entonces, por eso que muchas veces yo menciono que, como se ve, este tipo que está con queso en la mano, es un momento complicado, ¿no? Un momento de cortar el queso. Quizás tenemos, como se ve aquí a la izquierda, un angelito, ¿no? Una cosa buena que va a salir. Pero a veces a la mano derecha se ve un diablito que está por ahí, entonces nunca se sabe que va a salir de este queso una cosa muy mala, ¿no? Entonces es siempre un momento de sorpresa, ¿no? Nunca se sabe lo que está en la cabeza de los jueces, por ejemplo, los fallos, ¿no? Uno nunca sabe. O en la panza de las mujeres que están embarazadas, ¿no? Que va a salir de ahí. Hoy día ya es posible, pero antiguamente nunca se sabía, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y la calidad de la leche tiene mucho que ver con todo eso, ¿no? Y es interesante mencionarles que nosotros, latinoamericanos, de una manera general, manejamos con leche que no son las mejores leches del mundo, ¿no? Por supuesto, hay países, por ejemplo, como Argentina, como Uruguay, como Chile, como Costa Rica, que yo sé, que tienen leche de mejores calidad, ¿no? Que manejan, tienen un manejo del ganado mucho mejor, por lo menos que Brasil, que Brasil es un desastre, ¿no? La leche aquí, por ser un país muy tropical, es un país muy largo, muy grande, el transporte es muy complicado. Nuestra leche es muy mala para elaborar quesos. Y yo he visto situaciones muy parecidas en otros países. Yo sé que en Colombia, hay partes, por ejemplo, de Colombia, donde la leche es muy buena. Entonces, pero yo diría, por ejemplo, que Argentina y Uruguay son países que son un ejemplo, ¿no? De buena calidad de leche, ahí estamos hablando de leche de 40, 50 mil colones, ¿no? Por ml, o máximo 100 mil. Mientras que aquí en Brasil hablamos de recuentos que pueden pasar de un millón, dos millones. Pero es interesante, miren, fíjense que aquí, por ejemplo, es un estudio que se ha hecho en Dinamarca, donde se puede mirar que los daneses, en llegar a la conclusión, que, por ejemplo, una leche con hasta un millón de bacterias, que es muchísimo, ¿no? Por ml de leche, todavía se puede elaborar un queso de muy buena calidad. Pero eso se debe a dos factores, ¿no? Que es la pasteurización de leche, que nos va a eliminar 99% de eso, ¿no? Que no nos queda casi nada. Y los cultivos, que agregamos para reemplazar lo que tenemos de bacterias en esta leche. Entonces, por eso es muy importante conocer un poco la calidad de la leche, pero siempre tener en mente que, aunque no tengamos la mejor calidad, si tenemos buena pasteurización sin recontaminaciones, y si tenemos los cultivos más adecuados, siempre se puede elaborar un buen queso, ¿no? Hay unos problemas que son complicados, en especial para los quesos con ojos. Pero eso vamos a tratar más tarde con un poco más de detalles, ¿no? Vamos a mencionar también en este curso el tema de los bacteriófagos, porque los bacteriófagos son virus que van a matar los cultivos. Entonces, tenemos que tratar de este tema porque son muy importantes para los cultivos que no funcionan, que no producen acidez durante el proceso de elaboración. Sí, los pH que no bajan, la acidez titulable que no sube. Todo eso tiene que ver con bacteriófagos, que verdaderamente es un lío, es un despelote, una planta donde tenemos una contaminación muy, muy acentuada, muy fuerte, ¿no? También voy a mencionar un poco de células somáticas. A veces, yo creo que es un tema que ha sido más importante en los tiempos más antiguos, ¿no? Hoy ha cambiado mucho porque tenemos mucha leche que está mezclada, leche de grandes volúmenes, ¿no? Y entonces, a veces, las células somáticas están en dilución. Pero de todas maneras, hay todavía muchas vacas. Aquí en Brasil se menciona que de cada 10 vacas, por lo menos 3 tienen mastitis, ¿no? Clínica o subclínica. Entonces, eso puede provocar problemas complicados en los quesos, ¿no? También todavía persiste el problema que tenemos de antibióticos en la leche, ¿no? En la leche cruda. Es un tema que vamos a mencionar en la parte de calidad de la leche. Porque por detrás de la mastitis tenemos los pentabióticos, las sulfas, los antibióticos que nos dejan residuos en la leche por hasta 2, 3 días. Y que pueden provocar un montón de problemas, ¿no? En los quesos o en los yogures, ¿no? Por cuestiones de completamente parar las fermentaciones. Y tenemos un montón de otras bacterias, por ejemplo, que pueden provocar lo que llamamos de biofilvis. Antiguamente los biofilvis nosotros los llamábamos de piedras de leche, ¿no? Era como si fueran proteínas que estaban como si pegadas a las placas de la pasteurización de la leche, ¿no? Del sistema. Y entonces recontanaban toda la leche. Y eso todavía existe por bacterias que producen EPS, hexapolisacaribios, ¿no? Y entonces pueden provocar biofilvis que recontaminan una leche caliente que está saliendo de la pasteurizadora. Entonces voy a mencionar ese tema también. Y voy a hablar un poco también de las bacterias, de los cultivos, ¿no? De cómo van a crecer los requerimientos que tienen en términos de sustrato para fermentar, producir su energía, así como sus condiciones de crecimiento. Porque hay unas bacterias que son anaeróbicas, ¿no? Hay otras que son aeróbicas, que necesitan oxígeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, bacteria propiónica, un queso emmental, un queso gruyere. No les gusta para nada oxígeno, ¿no? Entonces tenemos que elaborar un queso de una masa muy compactada para que no tenga ningún oxígeno y cambiamos los potenciales de oxirreducción. Entonces son temas que voy a mencionar con más detalles. Así como voy a hablar también de los cultivos y explicarles en detalles cómo funcionan estos cultivos, ¿no? Entonces, qué tipo de bacterias que tenemos, si son cocos, si son bacilos. Y las mezclas son puras, son mixtas, son seleccionadas. Y hay muchas mezclas. Y hay bacterias que producen gas, que producen diacetilo. Hay bacterias que producen gustos un poco más ácidos y todo eso, ¿no? Las mesóflas, las termóflas, todo eso voy a mencionar. Entonces voy inclusive explicarles un poco cómo se pasa para la preparación de un cultivo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, que yo trabajo con Dupont, donde los preparamos en otros países y los traemos para Latinoamérica, ¿no? Cómo se prepara, por ejemplo, en Alemania, en Francia o Estados Unidos. La preparación, el freeze drying, que es el proceso al vacío para secar los cultivos. Y voy a explicar lo que es un cultivo mixto, un cultivo puro, un cultivo simple o un cultivo múltiplo, donde tenemos distintas cepas de bacterias. Y voy a hablar un poco también de los cultivos desde el punto de vista de preparación. Por ejemplo, antiguamente siempre teníamos los cultivos que hacíamos una propagación, un repique, ¿no? Y todavía hay plantas que lo hacen. Pero hoy en día ya ha cambiado mucho porque tenemos cultivos que agregamos directamente en la leche para elaborar el queso. Es una cosa muy práctica, aunque tenga un costo un poco mayor, aparente por lo menos, ¿no? Entonces, esa es la manera más moderna de trabajar. Pero los cultivos son complejos porque tenemos cultivos puros, ¿no? De cocos y tenemos cultivos que son mezclados con vacilos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas mezclas porque cambia mucho la manera de su comportamiento en latina para elaborar queso. Por ejemplo, si estoy elaborando un queso al estilo roquefort, ¿verdad? Un estilo gorgonzola, un queso con hongos. Entonces, ahí siempre manejamos la cuajada como si fuera una cuajada cruda. No hay calentamiento. No hay cocción. Y entonces vamos a manejar la cuajada todo el tiempo a 32 grados. En este caso, tenemos que seleccionar un cultivo mesófilo o mesofírico, ¿no? Pues voy a hablar de este queso muy particularmente más al final del curso. Entonces, es apenas especificándoles cómo elegimos los cultivos de acuerdo a los quesos que estamos elaborando. Y, por supuesto, hay una importancia muy grande en los cuajos, ¿no? Los coagulantes que vamos a utilizar. Entonces, yo voy a hablar un poco de cómo los preparamos, cómo los manejamos. La diferencia que hay entre un cuajo bovino, un cuajo de quimocina pura, ¿no? Y un cuajo de origen fúrgica o microbiológica. Aquí usted puede más o menos mirar cómo se trata el tema, ¿no? Los cuajos animales, los cuajos microbianos, los cuajos de quimocina pura, ¿no? Que son de fermentación. Y hasta los cuajos de origen vegetal, ¿no? Que, por ejemplo, se usa muchísimo en España para el queso, la torta del cazar. Ahí por ahí, por León, por la parte norte de Castilla, ¿no? En España y también en Portugal para el queso que conocemos como Serra de Estrela, ¿no? Que es muy conocido como leche de oveja. Entonces, yo voy a hablar de este tema todo porque tiene mucha influencia en rendimiento, ¿no? Y aquí es un tema importante porque nosotros que somos queseros elaboramos quesos porque nos encantamos con los quesos, pero también queremos ganar dinero, ¿no? Entonces, para eso es muy importante controlar bastante el rendimiento quesero, ¿verdad? Entonces, este es un tema que tiene mucho interés y yo voy a explicarles con bastantes detalles cómo entendemos el rendimiento quesero, los factores que afectan estos rendimientos quesero, ¿verdad? Y cómo controlamos y cómo sabemos si hay una pérdida que es muy grande, demasiado grande, por ejemplo, o si está más o menos dentro de los parámetros considerados normales para pérdidas de grasa o de soldos totales en el suero que se separa de la cuajada, ¿verdad? Entonces, son temas muy importantes. Entonces, por ejemplo, los coagulantes microbianos que son muy conocidos, son más baratos. Muchas veces provocan rendimientos que son un poquito más bajos porque son proteasas que son muy proteolíticas, ¿no? Es decir, que degradan demasiado la calceína y a veces tenemos, por ejemplo, un suero que es un poquito más lechoso porque ahí tenemos una pérdida más importante de finos de cuajada, ¿no? Seguramente usted conoce esta expresión, ¿no? Pero también tenemos, ¿verdad? Los cuajos de fermentación, como la famosa quimocina, ¿no? La quimocina pura, que hoy día hay dos empresas que venden esta quimocina muy conocidas, que es la Christian Hansen, que vende el famoso cuajos Kymax, ¿verdad? O Chimax, para unos, ¿no? Y también tenemos la DSM, ¿no? Que vende el famoso cuajos que conocemos como Max Rain, ¿sí? No es ninguna propaganda, estoy apenas mencionando. Nosotros no tenemos cuajos, no vendemos cuajos. Entonces, son quimocinas puras. De esa quimocina, yo considero que son los mejores cuajos que existen. Por su pura ley, son muy puros y son poco protolíticos. Así que, donde tenemos los mejores rendimientos, ¿no? Tenemos que entender que el consumo de queso ha cambiado mucho en las últimas décadas, ¿no? Los que me escuchan, quizás que tienen, por ejemplo, más de 40 años, no sé si hay unos por ahí, ¿verdad? Pero saben muy bien que la manera de consumir queso ha cambiado mucho. Antiguamente, nosotros nos sentábamos en una mesa, ¿no? Con los compañeros, con los amigos, con las novias, las esposas, los maridos, todo eso, ¿no? Para comer un queso con una cervecita, ¿no? Una buena cerveza, un buen vino chileno o argentino, ¿no? ¿Verdad? Ahí en Perú yo tomaría una buena cusqueña porque me gusta mucho esta cerveza. O en Colombia, la Club Colombia, que me encanta mucho, ¿no? Entonces, de todas maneras, era así. Pero hoy día, la gran parte de los quesos que elaboramos no se consome así. Van directamente para eso que se ve aquí, para McDonald's, para sándwiches, ¿no? Para pizzas y todo eso. Entonces, se ve que los niños que tenemos, nuestros hijos, ¿no? Los educamos para eso, para el famoso junk food americano, ¿no? Entonces, ha cambiado. Hay que ver de eso, hay quesos. Entonces, hay que entender una cosa. Entonces, hoy día, lo que se exige mucho los quesos, es muy importante que usted lo entienda, ¿no? De una manera general, es la funcionalidad y no tanto el sabor y el olor que teníamos antiguamente. Entonces, hoy día, la gente no está muy preocupada si un queso tiene un excelente olor, un sabor dulzón o suave o astro. La gente está preocupada si el queso, por ejemplo, se va a rebanar, se va a fetear, se va a laminar, ¿verdad? Si lo pasamos por un molino, se muele muy bien en un molino, ¿no? Entonces, para rallarlos, todo eso. Entonces, es muy importante. Propiedades funcionales de textura, entonces, ha cambiado mucho. Esos quesos, por ejemplo, que todavía persisten, como por ejemplo los quesos con ovos, esos sí, todavía hay una importancia enorme porque son quesos que no son consumidos de una manera indirecta. No es un queso ingrediente, ¿no? No es culinario puramente, ¿no? Son quesos que se llevan a la mesa, se cortan, y por eso esta textura que se ve por aquí, los ojos, todo eso, ¿no? Eso es muy importante, todavía sigue siendo muy importante. Pero no es la mayoría, ¿no? Entonces, de una manera general, ha cambiado mucho. Pero estos quesos con ovos siguen siendo quesos muy importantes. Por ejemplo, aquí en Brasil, donde elaboramos, por ejemplo, nuestro queso suizo, ¿no? Así como en otros países, por ejemplo, como en Uruguay. Los uruguayos, ahí, en la parte más occidental de Uruguay, elaboran mucho el queso Colonia, ¿no? Que es un queso que los uruguayos tuvieron desde hace muchos años, ¿no? Más de un siglo, de los suizos que vinieron a vivir por ahí, ¿no? En Uruguay, les dejaron esta herencia de un queso con ovos, que es muy famoso, el queso Colonia Uruguayo, ¿no? Entonces, todavía es un queso que se consume directamente, ¿no? Ahí nuestros hermanos, ahí en Argentina, ¿no? Con quien tenemos muchos problemas de fútbol, pero nunca de quesos, ¿no? Se elabora el famoso grujerrito, ¿no? Que es un queso particular, que se parece un poco al queso de Uruguay, la Colonia, pero un poco más grande, con más ojos, ¿no? Que también es muy conocido. Todos esos quesos nos demandan una tecnología muy particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en este dibujo, en esta imagen, yo estoy mencionándoles que hay que tener un control de temperatura para el queso hincharse, ¿no? Entonces, son quesos que estamos controlando mucho los pHs, la cantidad de sal, ¿verdad? La humedad y la temperatura de las bodegas, de los cuartos fríos, ¿no? Entonces, tenemos una cámara caliente, por ejemplo, así la llamamos, ¿no? Porque hay una temperatura un poco más alta para que se puedan producir los gases, los dióxicos de carbono, para formar los ojos. Entonces, los quesos se van a echar, como se ve en esta foto. Entonces, este incremento de volumen que tenemos es verdaderamente un cambio interno. Pero no se hace así de una manera tan sencilla, ¿no? Porque está muy pendiente de las condiciones físico-químicas que tenemos al interior del queso. Entonces, de todas maneras, es importante conocer este sistema. Y yo les voy a explicar, así como de todos los ingredientes que vamos a utilizar, como los cultivos, la leche, los cuartos, los colorantes, la sal, color de calcio, y todo eso que vamos a utilizar para elaborar un queso. Entonces, voy a hablar un poco de estos pasos de elaboración de quesos, cuando hablamos de los quesos semiduros, ¿no? Y así como vamos a hablar un poco de la composición de la leche y los efectos que van a tener, por ejemplo, una leche, ¿no? Que la vamos a concentrar, una leche que tiene 87% de agua, la vamos a concentrar en un queso que va a tener apenas 45% de agua. ¿Cómo se hace eso? La mitad del queso es agua, ¿verdad? Y todo eso tiene mucho que ver con todo el proceso que vamos a utilizar. Y tiene que ver sobre todo con los factores, por ejemplo, como el tamaño de los granos en que cortamos la cuajada, ¿verdad? Más chiquitos o más grandes, por ejemplo, la agitación que hacemos, ¿sí? Una agitación un poco más agresiva, un poco más suave, el tiempo de batido, ¿no? Por supuesto, el lavado de la masa cuando sacamos suero, reemplazamos por agua, y la temperatura de esta cuajada, que es la cocción, el cocimiento de la cuajada. O eso tiene que ver lo que va a definir más o menos la humidad del queso, si es un queso más duro, semiduro, si es un queso blando, ¿no? O un queso extra, extremadamente duro, como el pramezano, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta clasificación general de los quesos, ¿no? Entonces, que podemos obtenerlos por cuajos, por ejemplo, como los más famosos, ¿no? Que tenemos el queso de barra, que se trabaja en Argentina y en Brasil, con nombre de prato, ¿no? El gauda, el edam, los quesos fundidos, ¿no? Como los procesados, que todos conocen. Aquí en Brasil tenemos un queso conocido que se llama requeijón, ¿no? La floculación es una manera de precipitar o flocular un suero para producir la ricota o requejón, ¿sí? O la esticación, que se hace de un día al otro para, por ejemplo, elaborar el queso cottage, el queso cottage cheese, o también el petit suisse, el danonim, ¿no? Este queso que se elabora por una fermentación lenta, ¿no? De las categorías mundiales de los quesos que vamos a mencionar aquí, y entonces tenemos, por ejemplo, los quesos extra duros como los parmigianos, ¿no? Entonces yo voy a hablar de una manera general, del queso parmesano al estilo italiano, pero siempre teniendo como referencia, ¿no? El queso que se elabora aquí en Latinoamérica, ¿no? Porque aquí tenemos nuestros parmesanos, ¿no? No es para nada igual a un queso italiano, pero hay quesos que son muy buenos, ¿verdad? Es que la gente, nosotros, ¿no? A veces somos flojos, ¿no? Y queremos vender los quesos muy rápido para tener, ganar más plata, ¿no? Es normal. Pero no les damos tiempo suficiente para una maduración completa. Y ahí no hay, por ejemplo, tiempo para desarrollar los sabores, degradar las proteínas o liberar los astros grasos que les dan olores típicos a los quesos, ¿no? Entonces, esos quesos, el brin suizo, el romano, que es muy blanquito, que se elabora ahí en Italia con leche de oveja, ¿no? Como el pecorino, ¿no? Y el parmigiano regliano, el gran apadano, son quesos muy importantes, pero que tuvieron una influencia muy grande en un montón de países. Por ejemplo, en Venezuela hay muchos quesos duros, así como los hay también en Uruguay y también en Argentina, ¿no? Entonces, en otros países, donde tenemos quesos muy duros que son para rallar, ¿no? Entonces, son tremendamente importantes. Aquí se ve, por ejemplo, el famoso parmigiano regliano italiano, que es un queso, una horma de unos 35 kilos, que es apenas para ustedes que aquí está en su proceso de salado. Fíjense que un queso como este, de aproximadamente 35 kilos, después de salado, tiene apenas 0.91% de sal. Y se queda en este baño de sal por exactamente 23 días. Entonces, uno puede preguntarse, pero ¿qué pasa, no? ¿Por qué no agarra más sal? Es porque es un queso duro, es un queso muy grande, es un volumen muy enorme, ¿no? Entonces, la sal tiene un proceso de difusión que es muy pendiente de la corteza, de las temperaturas, ¿no? Y camina hacia el centro del queso de una manera muy lenta, muy despacio, ¿no? Entonces, no tenemos la posibilidad de agarrar una cantidad enorme de sal, lo que es bueno. Lo que es bueno porque si yo tuviera un tenor muy alto de sal, en un queso, por ejemplo, este queso no podría madurar de la manera más adecuada. Estaría, ¿cómo se puede decir? Estaría más frenado en su proceso de maduración, ¿verdad? Y tiene que ver con las temperaturas. Aquí se ve, por ejemplo, ¿no? Lo que tenemos aquí, una temperatura de unos 16, 18 grados. Entonces, la temperatura es muy importante en la maduración de los quesos, ¿no? Porque los cuajos y las bacterias de los cultivos son muy frenados por el frío y en una temperatura más alta, entonces, ahí sí puede desarrollar mucho más rápidamente. Así como los quesos que tienen ojos. Entonces, los quesos que tienen ojos pasan inicialmente por un cuarto frío. Y ahí, unas dos, tres semanas, luego de este tiempo, los llevamos para un cuarto caliente, ¿no? Para que puedan desarrollarse los ojos. Pero no es apenas una cuestión, digamos, de microbiología, sino que es también físico-químicas. Entonces, en el día que vamos a tener la clase de los quesos con ojos, voy a hablar del tema de físico-química, la ley de los gases. Cómo provocamos la hinchazón del queso por la expansión de los gases, ¿verdad? Entonces, tenemos también los quesos duros, como se ve aquí en esta fotografía, ¿no? Entonces, tenemos muchos quesos duros. Hay unos que no son muy conocidos por aquí, pero el provolone es muy conocido, ¿no? Aquí se elabora mucho en Latinoamérica. Con la diferencia comparada a Italia, que estos quesos de Latinoamérica son ahumados. En Italia no se elabora un provolone ahumado, ¿no? No tiene humo. Pero aquí sí, en muchos países sí, ¿no? El caciocavallo, que es un queso italiano, es una mozzarella, ¿no? Una escarmoza que es colgada, ¿no? Por estas cuerdas y se madura, ¿no? Es una mozzarella madurada, digamos así, ¿no? Y el cheddar, por ejemplo, ¿no? Y que es un queso británico, ¿no? Que ahora se elabora muchísimo en países como Estados Unidos, como Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, ¿no? Y es un queso que no se elabora mucho en Sudamérica, ¿no? Pero ya se elabora un poquito más en Centroamérica y también en el Caribe. Hay unos países también ahí en México, ¿no? Hay una parte, sobre todo en la parte norte de México. Hay Pochuaua, por ejemplo, tenemos los menonitas, que elaboran un queso cheddar muy interesante. Entonces, es un queso que está muy adaptado a nuestras condiciones. En Brasil, por ejemplo, y otros países sudamericanos, no es un queso muy popular. Porque es ácido. A nuestra gente no les gusta un queso que tiene sabor muy fuerte. Nosotros, sudamericanos, nos gusta un queso más suavecito, ¿no? Entonces, este queso no camina muy bien por aquí, ¿verdad? Entonces, este es más o menos normal. Aquí se ve, por ejemplo, el cheddar británico, ¿no? Que de hecho no tiene nada que ver con el cheddar que se elabora en Estados Unidos. Los americanos han cambiado mucho su manera de elaborar queso, ¿no? Yo he vivido más de cinco años en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo conozco bastante bien los quesos americanos. De hecho, yo voy a estar ahí este lunes en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, ahí presentando una charla sobre quesos, ¿no? Entonces, esos quesos americanos no corresponden al queso original, ¿no? De hecho, de mi opinión, es peor, ¿no? Yo creo que el mejor queso cheddar se elabora en Inglaterra, por ejemplo, donde la madura, como se ve en esta foto, ¿no? Con corteza, sin impacto, el queso puede respirar y cambiar los gases. Los gringos, ahí en su gringolandia, ¿no? Han cambiado mucho los quesos que elaboran, ¿no? No se puede comparar a los originales de Europa, ¿no? Entonces, y los quesos semiduros son muy populares en nuestros países, ¿no? El edad, por ejemplo, en Perú, se elabora un edad en Perú, es muy popular. Pero en Perú, el edad es rectangular, ¿no? Pero en muchos países se elabora un edad esférico, como se ve en esta fotografía. Por ejemplo, en Brasil, es así, el edad. Es esférico, ¿no? Tenemos otros nombres por aquí, pero en Perú, no hay ningún problema. Es un queso que es rectangular, ¿no? Y el gauda que se elabora en Holanda, hay muchos países aquí que los elaboran también, ¿no? Que es un queso de masa lavada. Voy a explicar con detalles cómo se elaboran estos quesos, ¿no? Para tener este sabor más suave, ¿no? Esta pasta más elástica, ¿no? Que no se rompe, que tiene buena elasticidad, todo eso. Es muy buena para fetear, para rebanar, ¿no? Entonces, estos quesos de estilo holandeses son muy populares. Y también los quesos escandinavos. Un país donde hay una influencia enorme de quesos daneses, por ejemplo, es Chile, ¿no? Onde tenemos, por ejemplo, el chanco chileno. Es un queso que ha sido muy influenciado por el javarte, ¿no? O el maribo, que es un queso de origen danesa, que tiene un montón de huequitos pequeños, ¿no? Entonces, el chanco chileno se elabora con cultivos que producen gas. Y es un queso muy abierto. Es un queso delicioso, un queso muy rico. Pero es un queso que tuvo su influencia ahí en Dinamarca, ¿no? Entonces, hay como el mantecoso que se elabora por ahí en Chile, ¿no? Sobre todo en la parte más austral de Chile, más al sur de Chile, ¿no? El dambo que se ve en esta fotografía es un queso que nos dio origen, por ejemplo, a los quesos de Barra, Argentina, de Uruguay, el queso prato de Brasil, por ejemplo, ¿no? Que son quesos muy, muy suaves, ¿no? Y tenemos los quesos semiblandos, ¿no? Que son quesos que tienen su importancia también, ¿verdad? Aquí se ven los quesos semiblandos que están madurados internamente por hongos. Yo creo que la última clase, o casi la última clase, vamos a hablar de los quesos azules, gorgonzola, roquefort, y también los quesos que son madurados con hongos blancos, ¿no? Aquí se ve el gorgonzola italiano, se ve el stilton que se elabora ahí en Inglaterra, ¿no? El blue cheese americano, el bread of iron que se elabora en Francia, ¿no? Y el roquefort francés, que es el queso primero que se ha elaborado con hongos internos, pero que solo se elabora con leche de oveja, ¿no? Entonces, es un tema que vamos a tratar con mucho detalle, con muchas fotografías, ¿no? Y tenemos los quesos semiblandos. Los quesos semiblandos muchas veces tienen la corteza tratada con unos tipos de levaduras, como bacterias, como bacteriolines, que le dan un sabor muy particular, muy fuerte, muy intenso, ¿no? Entonces, por eso, no son quesos que son muy apreciados en nuestros países, porque a la gente aquí no les gusta los quesos así, ¿verdad? Y tenemos los quesos blandos, que son madurados por hongos superficiales, ¿no? Como, por ejemplo, el famoso camembert francés, que se ve aquí en esta fotografía, el brie francés, que es un queso muy parecido al camembert, pero, de hecho, en Francia, no se trata del mismo queso, ¿no? El leuchatel, que se ve aquí, que es un queso camembert particular, como más grasoso, ¿no? Aquí se ve el camembert, es un queso que vamos a mencionarlo con bastantes detalles, porque es muy conocido y es consumido en muchos países sudamericanos y latinoamericanos, es un queso muy particular. Y hoy día se puede elaborarlo con una tecnología que se llama para quesos estabilizados, es decir, que nosotros podemos elaborar los quesos camembert con cultivos termófilos y lavar la masa, promover un lactosado de la masa para no tener mucha acidez, y la pasta se vuelve blanda mucho más temprano. Eso yo voy a mencionar, este proceso, cuando hablamos de este queso, ¿no? Entonces, aquí se ve, por ejemplo, un queso blando, que es madurado por hongos superficiales blancos e internos verdes, ¿no? Entonces, es un queso que conocemos como queso híbrido, ¿no? Entonces, en el queso híbrido tenemos, por ejemplo, el cambozola, que es una mezcla de camembert con gorgonzola. Entonces, cambozola, ¿no? Entonces, cambozola es muy conocido, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Y vamos, por supuesto, a hablar del queso Danablu, ¿no? Que es un queso que es tremendamente importante porque es el queso que más se elabora en Sudamérica de los quesos con hongos internos. Es muy similar a Danablu, que es un queso de origen danés, ¿no? Que es muy importante, ¿perfecto? Y vamos a hablar un poco de la mozzarella, pero como se ve en esta fotografía, pero no tanto la mozzarella al estilo italiano, que es el famoso fior de latte, ¿no? Que es una mozzarella muy blandita, que la queremos muchísimo en nuestras ensaladas, ¿no? Porque es muy suave, es muy blanda y es muy rica en una ensalada, ¿no? Si no que vamos a hablar del famoso pizza cheese americano, que se ve aquí. Entonces, la mozzarella que vamos a mencionar en este curso será este tipo de mozzarella, que hoy en día es el queso más importante que tenemos en el mundo, ¿no? Que se elabora en un montón de países y hace años que ya es más importante que el cheddar. Es el queso que más se elabora en todo el mundo, son millones y millones de toneladas anuales de estos quesos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que son quesos de pastelada, que lo utilizamos para ponernos en la pizza, como se ve aquí en esta fotografía, ¿no? Entonces, esta fotografía yo la saqué en México, en una planta, ¿no? Ahí cerca a Querétaro, yo estuve una vez ahí trabajando con una empresa, y donde hacíamos pruebas, ¿no? Entonces, aquí se ve, por ejemplo, aquí elaboramos el queso en la planta, y lo trajimos para el laboratorio, o para Pizza Hut, y lo metimos en un horno para chequear la coloración. Se ve que al otro lado me sale la pizza, con la mozzarella que está derretida en la superficie de la pizza, y tiene que presentar una cierta elasticidad, ¿verdad? Pero no mucho. Entonces, esto es muy importante, esta es la elasticidad que se ve con el tenedor. Aquí, por ejemplo, se ve tres colores distintos, ¿no? En las pizzas. Entonces, yo les voy a presentar durante el curso, vamos a hablar un día específicamente de mozzarella, para explicarles de estos tres quesos, de estas tres pizzas, cuál sería la más interesante para, por ejemplo, para Pizza Hut, ¿sí? Que son muy exigentes, muy particulares con este tema, ¿perfecto? Entonces, básicamente, son los temas que vamos a mencionarles para ustedes, ¿perfecto? Entonces, yo estoy encerrando aquí lo que tenía que presentarles, ¿sí? Y ahora yo estoy a disposición de ustedes para, más o menos, contestar las preguntas, las curiosidades. Estamos más o menos en detalle los ocho módulos que vamos a discutir con ustedes en la próxima semana, en dos semanas más, ¿verdad? Vamos a hablar en el módulo uno de la calidad de la leche para producir un buen queso, como yo había mencionado, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de este tema con detalles, ¿no? La parte microbiológica, físico-química, de los temas de mastitis, antibióticos y todo eso. Después, en el módulo dos, vamos a hablar de la física química de la leche y ahí los coagulantes y el rendimiento que sirve. Los impactos que pueden tener los coagulantes, el rendimiento, pero otros factores también, ¿verdad? Como la humedad del queso, la grasa del queso, las peles que eventualmente tenemos en el suero luego de cortar la cuajada, ¿verdad? En el módulo tres, vamos a hablar de los cultivos. Eso es muy importante. Los fermentos que vamos a aplicar, cada tipo de queso y por qué los aplicamos, su composición, cómo se comportan, si son mesófilos, si son termófilos, las bacterias que están presentes, ¿no? Y cómo mantenerlos, cómo utilizarlos, las dos y todo eso, ¿verdad? Y en el módulo cuatro, vamos a hablar del queso mozzarella, como ya había explicado. Aquí lo estamos llamando de queso asadero o pizzero, ¿no? El proceso de elaboración, ¿verdad? Es decir, que la elaboración en la quina, después la fermentación, el amasado, ¿no? El hilado. Y eventuales problemas que podemos tener con este queso, ¿no? En el módulo cinco, ya un poco más avanzado, vamos a hablar de los quesos semiduros, al estilo barra, gauda o queso edam, ¿ok? Ahí estamos hablando de esos quesos que elaboramos en países como Argentina, como Uruguay y otros países, ¿no? De origen escandinava, ¿no? De origen holandesa o de origen de Dinamarca. Perfecto. Los quesos de masa lavada, quesos de lactosa, que es masa muy elástica para rebanar y son muy suaves. En el módulo seis, ahí entramos con los quesos con ovos. Como había mencionado, de estilo grullerito de Argentina, ¿no? El queso colón que se elaboró en Uruguay. Y al estilo de Mazda, que es un queso holandés, ¿verdad? Que es un queso con ovos holandés, ¿verdad? Y elemental, del estilo suicio, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que dar muchos detalles, porque es una clase muy importante, porque son quesos muy complicados de elaborar. Entonces, ahí va una carga un poco más pesada de los factores físico-químicos, ¿no? Los pH, la actividad de agua, el sal, todo eso, la humedad, las temperaturas de maduración, y el comportamiento de las bacterias propiónicas, la fermentación. Es una clase muy interesante, ¿no? Y después tenemos el módulo 7, donde tenemos los quesos duros, el estilo parmellano y rellenito, el esbris de origen suiza, que se elabora muchísimo en Uruguay. Y ahí vamos a hablar de una manera muy interesante de cómo los elaboramos, ¿no? Y todo el proceso, todos los cultivos, y ahí también vamos a hablar un poco de suero cultivo, que son utilizados en estos quesos todavía en muchos países, ¿no? Y también vamos a hablar del módulo 8, que es el último módulo, de los principales problemas y defectos que pueden presentar los principales quesos de que estaremos tratando. Entonces, en cada queso este, no vamos a hablar de los problemas, porque eso nos tomaría mucho tiempo, nos demandaría mucho tiempo. Pero al final, sí, tenemos una clase con aproximadamente dos horas para hablarmos con detalles de los defectos de los quesos, ¿no? Entonces, ahí no sé si quieres hablar un poco, Rocío. Hay una evaluación que vamos a preparar después con unas preguntas para que usted las pueda contestar. No es que no se preocupe, ¿no? No vamos a tener ningún problema. ¿Estoy listo para las preguntas? Yo voy a contestar hablando, no por escrito. Entonces, aquí voy a empezar, entonces, con las preguntas más técnicas que me hacen preguntas aquí, ¿no? Tulio Alberto me pregunta de mi experiencia en los quesos frescos. Es que no voy a... Yo tengo algo de experiencia, pero no voy a hablar de quesos frescos en este curso, ¿no? Porque no hay tiempo y no hay muchas cosas que mencionar técnicamente de los quesos frescos, ¿perfecto? Pero oportunamente, en separado, sí, hay posibilidad que ustedes me escriban y yo los pueda contestar al final del curso, ¿no? Y el señor José Roldevilla me pregunta que en Perú tenemos un alto consumo de quesos frescos. Si yo podría comprender la mejor forma de preparación y las diferencias en cuanto a la rentabilidad con los otros tipos de quesos madurados. De eso yo voy a hablar cuando mencionamos la parte de rendimiento, porque todo esto se aplica a los distintos tipos de quesos, ¿no? Perfecto. Entonces, yo creo que se puede aprovechar un poco de este conocimiento. Otra feria, que es mi compañero ahí de Colombia, yo lo conozco, me pregunta si en la fabricación de mozzarella, de búfla, ¿no? Se utiliza ácido para bajar el pH para el lado. O usamos mezcla de ácido y cultivo. Los dos se pueden utilizar. Se podría utilizar ácido cítrico, ¿no? Que es muy conocido para bajar el lado, porque tiene una capacidad más grande para secuestrar cálcio, ¿no? Y bajar el pH, por supuesto. Y yo creo que es importante, Otro, que se utilice también cultivos, porque para eso tenemos que tener una proteólicis, que no es suficiente los cuajos, ¿no? Entonces, lo que es ideal sería utilizar un poco de ácido, por ejemplo, para bajar el pH 6.2, 6.3, y un poco de cultivo. Y no apenas ácido para bajar el pH, por ejemplo, 5.6, ácido cítrico. Perfecto. Sí. Entonces, después de la pregunta de Rubén Rojas, en base a la producción, o tipo de queso, ¿quién influencia el clima y raza del ganado? Sí, por supuesto, tiene mucha influencia, ¿no? Si comparamos una vaca Jersey, por ejemplo, con una vaca holandesa, o Holstein, ¿no? Es muy diferente la caseína, el color de la leche, la grasa, todo eso, ¿no? Eso yo lo voy a mencionar, ¿no? Entonces, porque yo había mencionado la leche de Argentina y de Uruguay, que contempla climas templados. Por supuesto, eso tiene mucha influencia. Por eso que yo les mencioné, Rubén, que aquí en Brasil, que es un país muy tropical, caliente, ¿no? Entonces, la leche es de peor calidad, porque tenemos también problemas para transportar esta leche, ¿no? Carla me pregunta si es posible realizar alguno de estos quesos de una manera artesanal. Algunos, sí, ¿no? Pero no todos. Por ejemplo, hay unos quesos que se pueden elaborar porque no necesitan prensas, por ejemplo, o una cama de maduración muy específica, ¿no? Y es muy importante la estantalización de la leche, por supuesto, para los quesos madurados, porque hay unas leches que son muy grasosas, ¿no? Por ejemplo, si yo estuviera elaborando un queso guijajito, un queso suizo, con una leche muy grasosa, los ojos no se pondrían como redondos, ¿no? Sino que están como un poco como ojos de chinos, ¿no? Entonces, eso no sería ideal. Entonces, es apenas un ejemplo, ¿no? Otto me pregunta si la termización es un tratamiento suficiente para reducir la carga bacteriana cuando tenemos leche de un millón de bacterias. Sí, Otto, por supuesto. Esa es tremendamente... Ahí como... Vamos a bajarla ahí como más o menos a unos 10.000 bacterias por einmal apenas, como 1%. Pero tenemos siempre que reemplazar, ¿sí? Por supuesto que hay que tener en cuenta el tipo de bacterias que tenemos, ¿no? Si son explorados, ahí se complica mucho, ¿no? Rubén Rojas me pregunta si en la modulación donde se contempla la clasificación del queso duro, duro, semiduro y blando. Porque noto el contenido de humedad que no tiene muchas distancias de contenido. En general, sí. Eso tiene que ver con el contenido, pero tiene mucho que ver con la textura, ¿no? del queso. Que la textura no es apenas con el contenido de humedad, sino que con la corteza. Y muchas veces con la grasa. Por ejemplo, como un queso parmesano, que es un queso que tiene humedad baja, pero tiene grasa muy baja. Una grasa de un parmesano, por ejemplo, se elabora con leche con 2.2% de grasa. Un gaudo con 3.4%, ¿no? Entonces, eso todo tiene que ver, ¿verdad? El señor José Solano me pregunta la cantidad de sodio en la leche si tiene influencia en la calidad del queso. ¿Qué tipo de queso se puede hacer? No tanto en la calidad, sino, José, sino que en rendimiento, ¿no? El único que tiene que ver bastante con la calidad es la grasa. Porque la grasa tiene mucha influencia en la textura, ¿no? Y también tiene mucha influencia en el sabor del queso. Porque puede mascarar sabores raros que puede presentar un queso. Yo creo que la grasa sería el componente más importante, ¿no? El señor Manuel Mora me pregunta Hola, yo estuve haciendo estudios de maduración de queso utilizando leche sin pasteurizar. Madurando la leche previamente, 8 a 10 grados por 12 horas. Algunas ocasiones los quesos se reventaban, pero los que no hacían ojos pequeños y también tenían un característico sabor y olor a coliformes. ¿Cuál proceso de maduración de leche recomiendo en estos casos? Es complicado porque si la leche cruda es de buena calidad no va a pasar nada, ¿verdad? Yo voy a decir una cosa, Manuel, que se puede elaborar que eso es muy bueno con leche cruda. Porque ahí se mantienen las enzimas naturales de la leche y hasta la flora natural de la leche. Pero hay que hacer leche de recuentos más bajos, ¿no? Ahí no estoy hablando de recuentos de más de un millón de 500.000, sino que una leche con más de 100.000 bacterias que ahí sí estaríamos controlando bastante las fermentaciones. Por ejemplo, como tú mencionas, los coliformes, no hay nada que hacer. Aunque tú los mantengas a 10 grados por 12 horas, no va a cambiar nada. Hay muchas bacterias como las psicotrócolas, las pseudomonas que van a crecer bajo frío, ¿no? ¿Ok? El señor Paul Rossell me pregunta la importancia de la acidez de los cultivos y en cuánto deben estar los mesófilos. Los mesófilos cuando los propagamos, deben estar entre 70 y 80 grados Dornik, ¿sí? Y los termófilos ahí sí un poquito más alto como entre 120 y 140 grados Dornik, ¿perfecto? Bueno, el señor Juan Carlos Álvarez me pregunta para qué esos semiduros el corte debe ser rápido o lento, ¿no? No debe ser ni muy rápido ni muy lento porque si es muy lento es como si estamos empujando la cuajada, no la cortamos. Y si es muy rápido, rompemos demasiado el grano y ahí sí tenemos un montón de problemas de pérdidas de grasa en el suero, ¿no? Entonces, hay que tener una velocidad mediana. Por ejemplo, más o menos de unos 6 a 8 rotaciones por minuto aproximadamente. perfecto. El señor José Sol de Villa está me agradeciendo aquí, un gusto por contestarle, espero que esté a gusto para ti, ¿no? El señor Rubén Ortega me pregunta si el libro que le estoy ofreciendo si van a tener acceso. Sí, yo los voy a pasar a la final del curso porque yo creo que si lo hago sí, es más fácil para que usted lo entienda, ¿no? Porque ahí vamos a hablar de un montón de cosas que están en este libro, ¿no? No se preocupe con eso, yo soy muy cumplido con mi palabra, yo les voy a enviar el libro, no se preocupe, está en PDF o yo les voy a poner en una Dropbox para que usted lo tengan ahí, la pueda acceder y hacer el download y no bajar este libro, no se preocupe, está en español, ¿ok? Genina Herrera me pregunta, ¿no? ¿Qué tengo de opinión sobre la denominación de origen en cuanto a queso y su aplicación? Yo creo que es muy importante, denominación de origen, hay muchísimo en Francia, en Grecia, en Italia, ¿no? Porque protege los quesos que son considerados como consagrados internacionalmente, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante y hay que respetarla, por ejemplo, aquí en Brasil, ahora ya se empieza un movimiento para tener denominación de origen nuestros quesos más folclóricos, aquí en Brasil son los quesos muy típicos y ahora estamos tratando de protegerlos con quesos que se elaboran con leche cruda, ¿no? Entonces yo estoy bastante de acuerdo con eso, ¿no? El señor Rubén Rojas me pregunta si las cepas son las mismas para los quesos y los procesos los que destinen su maduración al final conteniendo los parámetros físico-químicos, temperatura y tiempo, ¿no? No, no las cepas no son las mismas para los quesos porque cambian con los procesos, ¿no? Por supuesto, yo les doy un ejemplo, Rubén, por ejemplo, si quieres elaborar un queso gauda, ¿no? Con un poquito más de aroma, es decir, que tiene diacetilo, ¿no? que es un producto de una fermentación aromática, ¿no? Eso le va a dar por supuesto una producción de gas y el subproducto es diacetilo. Entonces, en este caso, Rubén, yo tengo que utilizar una cepa que me va a degradar los citratos. Pero si yo quiero elaborar un queso que es apenas para rebanar, para cortar, para fetear, no puedo utilizar ningún cultivo que produzca gas porque ahí ya se me rompe el fatiado, ¿no? Entonces, y por ejemplo, si voy elaborar un parmesano, tengo que utilizar un cultivo que crezca a temperatura de hasta 50 grados. Entonces, eso es muy importante y de eso voy a tratar cuando hablo de cada tipo de queso separado. Perfecto. Ángeles Godoy de Guatemala me pregunta cuál es el mejor cultivo para utilizar. Bueno, Ángeles, es una buena pregunta pero tendrías que especificarme para qué tipo de queso, ¿no? Que sería el mejor cultivo. Pero yo lo voy a antecipar algo. Hoy en día los cultivos directos, ¿no? Nosotros los vendemos, aquí no es ninguna propaganda, no se preocupe, es que son cultivos donde no hay que propagarlos. Entonces, son más seguros, ¿verdad? Yo creo que sería mejor utilizarlos que los cultivos de repique, pero los cultivos de repique son buenos, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con la manera de mantenerlos, ¿no? El señor Juan Obaldo me pregunta cuáles serían los problemas que se pueden presentar en queso mozzarella con cultivos utilizando leche cruda. ¿Ok? Bueno, cuando se elabora una mozzarella con leche cruda es más fácil. Aunque tengan una leche de mala calidad con un poquito de acidez o con un poco de coliformes, el tema es que al final tenemos un proceso de hilado, de amasado, donde utilizamos agua a 75 grados y la masa va a llegar a unos 60, 58, 60 por varios minutos. Entonces, Juan Obaldo sería como si tuviéramos una pasteurización de la leche, ¿verdad? Entonces, es bastante posible. Yo te diría que los quesos que se pueden elaborar con más facilidad con la leche cruda, aunque de calidad no muy buena, serían la mozzarella y el provolone por el tema del proceso de amasado. Perfecto. El señor greco Huayja Vega de Perú me pregunta que en Perú hay quesos conocidos como quesos paria. Yo lo conozco, sí, y el tipo paria. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Y tal vez no sepa usted, yo no sé decirle cuál es la diferencia, ¿no? Entre paria y tipo paria. Yo conozco el queso, yo lo he visto ahí en distintas partes de Perú, así como he visto el queso andino ahí en Cajamarca, ¿no? Pero la palabra tipo greco se utiliza cuando, por ejemplo, tenemos un queso gauda, ¿no? Y hay muchos países que no permiten que nos llamemos de gauda, que gauda sería el queso que importamos de Holanda. Entonces sería un tipo gauda que es hecho en el país, no es importado, ¿me entienden? Aquí en Brasil es así. Entonces, cuando metemos la palabra tipo, estamos tratando de un queso local, aunque sea parecido a un queso internacional. Perfecto. Juan Carlos Alvarez me pregunta la temperatura ideal para cuajado en quesos semiduros. Es como, más o menos, como entre 32 y 36 grados. Es un promedio de unos 35 grados. Perfecto. Carla René me pregunta cuál es el porcentaje ideal de grasa de la leche para obtener un buen queso madural. Bueno, Carla, es una pregunta complicada porque depende un poco del queso que estamos elaborando, ¿no? Pero en general, yo te digo, por ejemplo, un parmesano, ¿no? ideal es 2,2, 2,2, ¿no? Pero si estoy hablando de una mozzarella, es como 2,8, 2,9. Si ya estoy hablando ahora de un queso de barra, es como 3,2 más o menos, depende de la caseína, ¿no? Ahora, si estoy hablando de un queso azul, es 4%, 4,5%, ¿me entienden? Entonces, es un poco complicado, ¿verdad? ¿Ok? Es que nadie ha mencionado aquí un montón de nombres de cultivos. Esos cultivos son de nosotros. Yo no sé cuál sería la pregunta, ¿no? Pero yo veo que aquí está mencionado un montón de cultivos y me parece que están adecuados, ¿no? Los cultivos que se están utilizando aquí. Perfecto. Astrid Aguiar me pregunta, en el área de físico química se definen los análisis a realizar para verificar la calidad de la leche. Se pueden realizar de manera artesanal, no. Por ejemplo, la acidez, sí, no hay ningún problema destitulable, ¿no? Así como si se puede comprar un petímetro, no es tan barato, pero tampoco no es tan costoso y ahí se puede determinar. Pero yo creo que si tú estás hablando de un queso artesanal, más importante es medir la acidez de la leche y el pH del queso. Otras cosas no creo que sean necesarias, a este nivel por lo menos, ¿no? Dórez Vilar me pregunta cómo podemos reducir la cantidad de coliformes en el queso. Ah, Dórez, eso es complicado, ¿verdad? Porque una vez que estén los coliformes, ¿verdad? Los coliformes que están ahí se van a mantener por un tiempo, pero poco a poco, Dórez, ellos empiezan a morir, porque los coliformes son muy pendientes de la lactosa para vivir, para producir energía y la lactosa se acaba en pocos días. Entonces, naturalmente se acaban los coliformes, pero eso demanda quizás dos, tres semanas, ¿verdad? Pero poco a poco eso depende del nivel de sal y del pH, ¿perfecto? Pero la tendencia es desaparecer, ¿perfecto? El señor Edwin Hernán me pregunta qué influencia tiene el pH de salmuera con relación al del queso antes de engrasar al salar. Bueno, Edwin, lo que siempre mencionamos es que la salmuera tiene que presentar un pH igual al queso que va a pasar por la salmuera. Si estoy hablando de un queso gauda de pH 5 y 2, la salmuera tiene que tener un pH muy parecido, ¿me entiendes? Entonces, no hay que determinar la acidez titulable en Dornic de la salmuera. Hay que siempre tener en cuenta los pHs igual al pH de los quesos. ¿Perfecto? El señor José Maita Casayo me pregunta la diferencia del queso para y tipo para de la leche una es de oveja. Ah, eso no es una pregunta, es una respuesta. Muchas gracias, José Maya, por nos ayudar aquí, ¿verdad? Me está diciendo que la diferencia del queso para y tipo para es la leche. Una es de oveja, y la otra que el tipo para es de leche de vaca. ¿Perfecto? Muchas gracias, ¿sí? El señor Edwin me pregunta aquí en relación al proceso de maduración. ¿Perfecto? Bueno, en relación al proceso de maduración, ahí estamos hablando de la salmuera, ¿no? Es muy importante la sal porque la sal frena mucho los procesos de maduración, pero muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay quesos que tenemos como por ejemplo 1.5% de sal, no pasa nada, pero si tenemos quesos con más de 2% de sal, es queso que se madura muy lentamente. Y otra cosa, Edwin, que es muy importante en el proceso de maduración es la corteza, porque por la corteza sale el agua, entonces el queso se desintrata, ¿no? y ahí entonces tenemos una condensación, es decir, una concentración creciente de la sal en el agua y ahí se frena poco a poco, entonces los quesos que tienen corteza es maduro más rápido desde el principio y es más lento al final, ¿perfecto? Carol Paiten me pregunta qué opinión tendría yo sobre los cuajos naturales y qué tipo de que se puede elaborar con esos cuajos. Yo no sé más o menos lo que mencionas con cuajos naturales, Carol, pero si estamos hablando de un cuajo, por ejemplo, de animalitos que existen en la naturaleza, ¿no? y hay muchos pequeños que tienen abomaso que pueden producir cuajos, no hay ningún problema, aquí en Brasil todavía se usa, así como se usa también en Suiza, cuajos completamente naturales del abomaso donde se sacan esas membranas para producir el cuajo y no pasa nada, inclusive con cuajos de origen vegetal, esta planta que se llama cardo, que es una planta de origen española y portuguesa, se puede elaborar, pero aquí tenemos mucho cuidado porque son cuajos donde se conoce mucho la fuerza, entonces si utilizamos en una cantidad muy elevada, ahí entonces tenemos problemas de gustos amargos, ¿no? ¿ok? La señora Sulema Cruz de Perú me pregunta que cuando se elabora el queso paria, ¿a qué se debe un gusto amargo después de 15 días de almacenamiento? Casi siempre, Sulema, tiene que ver con el cuajo, ¿no? Puede ser un cuajo de mala calidad, ¿ok? Puede ser un cuajo de buena calidad, pero que se ha utilizado una cantidad muy grande. Y Sulema, a veces se utiliza un cuajo muy bueno, pero con la leche un poco ácida, entonces, cuando manejamos cuajos con leche fresca, hay una cantidad de cuajo que pasa la cuajada, pero si la leche tiene un poquito de desidez, pasa mucho más cuajo la cuajada y va menos en el suero y el queso se pone amargo, ¿no? El otro tema muy importante, Sulema, pero muy importante en quesos amargos es la sal. Si no tenemos suficiente tenor de sal, el queso tranquilamente se vuelve amargo, ¿perfecto? Yo voy a hablar de este tema con más detalle después, ¿ok? El señor Pablo Rossell me pregunta ¿a cuánto de temperatura deben estar las pozas de esa almohada? ¿Cuánto de des concentración de sal? Ok, la temperatura es recomendable entre 8 y 10 grados más o menos, ni muy alta ni muy baja, ¿no? Muy baja la sal no entra muy rápido, y muy alta se descompone la salmuera, ¿no? Y acidez, ahí yo no hablo de acidez, Paul, yo estoy hablando más de pH que tiene que ser un pH de 5.1 y 5.2 más o menos. Y la concentración de sal es, si voy a decir en grados que es una una manera de determinar la densidad de la salmuera, sería aproximadamente como 19 grados Bobet, como 20% de sal, más o menos, hay que hacer una corrección como que, como que semanal, ¿perfecto? Ok, y Juan Carlos Álvarez me pregunta que si cuajo la leche a 32 grados para que seme duro tenga algún problema, no, ningún problema, desde que Juan Carlos estés utilizando un cuajo de buena calidad, que no está muy pendiente de temperaturas muy altas, por ejemplo, el cuajo fúrgico, ¿no? Es un cuajo que tú puedes bajar hasta temperaturas muy altas, como 45, 50 grados, ¿me entiendes? Y te va a dar una cuajada más firme de que a 32 grados, pero si estamos hablando de un cuajo de origen animal, bovino, 32, está perfecto, ¿ok? Bueno, a la última pregunta que yo tengo aquí es de Álvaro Echeverría, que me pregunta qué cultivo yo recomendaría para hacer el feta. El feta, Álvaro, él lo hace mucho en Sudáfrica, donde yo estuve, ¿no? Es siempre elaborado con cultivo mesófilo, ¿no? Lactococco lax y lactococcus cremos, porque es un queso muy ácido, ¿no? Entonces, yo estoy pendiente de un cultivo que pueda producir y crecer en alta acidez, ¿ok? Entonces, siempre lactococco lax y lactococcus cremos son cultivos homofermentativos y mesófilos, ¿perfecto? Bueno, ah, oh, Nadia Arango me dice aquí, dice mi esposo que cuando venga a Guatemala, sale moto, tiene un grupo de motociclistas, ah, Nadia, eso me encanta, yo tengo que pasar por Guatemala, eso es espectacular, a mí me encantaría estar en Guatemala, un país tan lindo, yo estuve una vez en Guatemala, pero hace muchos años, yo, muchas gracias por la invitación, seguramente que después, yo estoy en Facebook, si usted me encuentra por ahí, ahí podemos conversar de este tema de motocicletas, ¿perfecto? Muchísimas gracias, yo estoy encantado con la invitación.